¡Suscríbete! 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 mi felicidad, tierra pariente, vamos a cerraros esta semana conmigo, la dinastía Muñoz, la medina Gómez, conmigo, para Papi Morales, un pedazo de tierra se empera a dos, y cuatro bajas y un puerco en engolga, una yunta calando el arado, y mi amada desgranando mazorca, el comar con la leña del cerro, y mi amada sorteando a las siete, costando sin poder, y mi amada desgranando mazorca, y mi amada desgranando mazorca, y vamos pa'l rancho, tu madre. Y nunca voy a olvidarme del rayo Tres camisas y dos pantalones Los baraches ya están desgastados Pero no me avergüenza ser pobre Y nunca voy a olvidarme del rayo Siempre voy a sentirme orgulloso Como extrañan sus calles de tierra Y a las señoras con su rebozo Es la mentira, compadre, fierro Eh, 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 eh Y es la mentira una palabra fea y perversa Como el demonio Yo ya te he dicho que no me mientas No es la mentira Yo la odio Así ha sido nuestro cariño Pero nunca me has dicho una mentira Siempre has hablado con la verdad Y eso hoy me deja sin mirar Hoy te pido un favor Que me vienas Que la verdad Hoy por otro me deja sin mirar Hoy por otro me deja Vivar sin mirar Y eso hoy te pido un favor Hoy te pido un favor Y que me vienes Hoy por otro me deja Él es una mentira Que la verdad Hoy por otro me dejan Te pido a la sufriada Tu bendita mentira Te letra en su alma Y dile que me digan Que aún me amas La mentira corazón Compadrito, marino, un momentito Si vamos a regresar con ustedes Por lo pronto, refresquense Ahí están las chavecitas Avientense unos tacos con harta cebolla Comparen unas tortitas Y continuamos Gracias por ver el video